Dijeron que solo basta que llueva un poco para que el río Jaina pase por encima del Badén, impidiendo el paso por el lugar y dejándolos incomunicados. La situación del puente es que cuando llueve y se tapa el puente no podemos cruzar de un lado a otro. Entonces debemos de hacer algo por la humanidad, porque siempre o se quedan atajados allá o se quedan atajados acá. Entonces se debe de hacer un elevado, pienso yo, aquí para poder cruzar. Los moradores indicaron que esta situación ha cobrado la vida de muchas personas, debido a que cuando alguien se enferma, se les imposibilita trasladarlos hasta un centro de salud. Tapón aquí que tú sabes que hay gente que se enferma, que uno no tiene que poder llevarlo, que tiene que darle socorro por ahí a gente, por ahí a gente no hay fuente de socorro, y el puente se tapa con nada, porque no vienen y lo limpian. Cada vez que está lloviendo uno está asustado para acá adentro. Los comunitarios expresaron que la obra fue prometida por el presidente Danilo Medina durante una visita sorpresa en la localidad a principios del año pasado, pero aseguran que todo se ha quedado en promesas. El presidente Danilo Medina vino aquí a Yaloma Verde y aprobó dos guaguas para acá, para esta zona de los estudiantes, y aprobó también este puente. Entonces él dijo que lo ibas a hacer y no han hecho nada, y estamos en espera de ellos, por favor que nos extiendan una mano amiga. Estamos cansados de esta situación, de este puente. Le pedimos que por favor, a ver si nos arreglan esto, para uno dejar de pasar trabajo, cuando el río sube no hay forma de salir. Fabiola Núñez, Informativos, Tele Antillas. Le pedimos que por favor, a ver si nos arreglan esto, a ver si nos arreglan esto, a ver si nos arreglan esto, a ver si nos arreglan esto. Pedimos que por favor,